Pero, ok, sino que nosotros hicimos ahora una escuela de pacientes virtual que efectivamente sí funciona, porque la tecnología está buena y sí se puede. Ese programa que vemos aquí dice escuela para los pacientes, para sanar definitivamente. O sea, ¿qué significa eso? Significa dejar la espalda de la enfermedad. O sea, dejar de sufrir porque el cuerpo humano siempre fue hecho para renovarse y para regenerarse. Por lo tanto, estar enfermo es una decisión de una persona, rendirse y aceptar una condición. Tenemos un grupo que es en Telegram, que es más de 900 personas que vienen a aprender diferentes cosas. Entonces yo les había pedido que escriban preguntas para que usted pueda dar un poco de guía y sugerencias. Entonces hay muchas personas que no conocen cuál es el estilo de curación, de sanación que usted ofrece. Una de las preguntas es, ¿es importante consumir lácteos toda la vida? Bueno, primero que todo, el ser humano es el único animal que no sabe qué debe comer. Todos los demás animales toman leche hasta cierta edad y luego se dedican a comer lo que deben comer. El ser humano parece que está confundido y que está consumiendo cosas y productos de otras especies que en sí mismo no es lo mismo. O sea, nosotros sabemos a partir de medicina ayurveda que todos los lácteos, comenzando con los lácteos, son grasas saturadas. Y esa grasa saturada va llenando la vena y va haciendo que esa vena pierda la elasticidad y la persona comienza a envejecer prematuramente. Aparte de eso, que la leche tiene caseína y las demás cosas, entonces no es fácil. Y mucha gente tiene una intolerancia a lactosa. Por lo tanto, tenemos que romper los hábitos e irnos a la dirección correcta. No necesitamos lácteos. Si usted quiere tomar leches, tómase leche de semillas que son más aptas para consumo humano. Ahí tenemos leche de sésamo, leche de alpiste, leche de cualquier tipo. El darles leche a los niños también, entonces tal vez no es tan buena idea, ¿no? Y es lo que escuchamos de las industrias, de que hay que darles leche, yogur, queso. Claro. Todos quieren vender. La farmacéutica quiere vender medicamentos. Los que producen carne vacuna quieren vender ganado contaminado. Los que venden leche quieren vender leche. El problema está, primero que todo, la leche, según la escritura védica, no es una cosa mala. La leche tiene soma y soma es energía lunar, o sea, quiere decir un elemento agua y tierra, que es muy bueno para ciertas cosas. Pero cuando nosotros preparamos esa leche, nadie se pregunta que en India la leche no se toma sola. La leche se toma combinada con especies. ¿Para qué? Para proteger, ¿cómo se llama? Y hacer una simbiosis para que esa leche no tenga un efecto negativo. Aparte de eso, la leche se tiene que tomar tibia. Y otra cosa importante, que esa leche que consumimos hoy al día es una leche llena de hormonas, porque la leche se forma a base de alimentos que consume el animal. Entonces, si ellos consumen concentrados, consumen soya tragénica, consumen esto, todo eso va a estar dentro de la leche. Entonces, por eso es importante dejar esa idea de consumo de los lácteos, porque no los necesitamos. Hay tantas cosas buenas que se pueden consumir. Entonces, eso de consumo de los lácteos es una de las causas de activación de código genético de enfermedades de una persona. Bueno, ¿podría hablarnos un poco sobre qué es esto del código genético, doctor? Porque hay muchas personas que no han escuchado esto. Claro, es que todos los seres humanos venimos de una célula. Y esta célula, a solo 14 días, se divide en tres partes. Y de cada parte nace un grupo de órganos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay tres grupos de órganos, tres códigos genéticos. Lo más importante es entender que todos los seres humanos tenemos enfermedades predispuestas en cada código genético. Nosotros en la escuela de pacientes usamos una técnica antigua de India que llaman Samudri Galakshanam. Solo a través de estudio de fisiología y rostro podemos determinar con una exactitud cuántas enfermedades potenciales tiene una persona en cada grupo de genéticos. Y eso somos nosotros. Somos una combinación de tres códigos genéticos que por desconocimiento comemos cualquier cosa y no entendemos que la nutrición debe basarse en nuestra genética. No se debe basar en lo que digan los demás. Y lo que digan los demás no tienen ni idea de lo que están diciendo y usted acepta eso como una verdad. Y luego, con el transcurso del pasado tiempo, la persona comienza a decaer aunque coma sano. Y comer sano no es suficiente. Para sanar se requiere una nutrición según su genética, que es lo primero que aprendemos y enseñamos en la escuela de pacientes. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿por qué tenemos enfermedades crónicas? Exactamente. Se llaman enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos dos tipos de enfermedades. Eso es para la persona que ha hecho pregunta. Primera enfermedad son enfermedades agudas. ¿Qué significa eso? Virus, bacteria, factores externos. Y eso, tratar con un antibiótico o alguna cosa. Ok. El problema es que enfermedades agudas no vienen de una manera directa, sino se van formando por mal funcionamiento de nuestro cuerpo, hábitos, sueño y nuestra mente. Entonces, eso activa las enfermedades. Enfermedades tranquilamente se pueden ir desarrollando hace 20 años. Y lo que hoy hay, diabetes, cáncer y todo lo demás, es simplemente una consecuencia de un mal estilo de vida de hace mucho tiempo. Y esto, nuestras células están reclamando. Y nosotros tenemos que hacerle la pregunta a esta célula, ¿por qué ustedes se enfermaron? Y esa es la fundamental pregunta. ¿Por qué estoy enfermo? Esa es la pregunta que un paciente tiene que responderse a sí mismo. ¿Por qué estoy enfermo? Ahí está la clave para iniciar el proceso de regeneración. Doctor Sasha, entonces, ¿usted piensa de que no es normal enfermar con los años? De que por la vejez el cuerpo ya no da y no hay otra? Porque mucha gente piensa de que es normal enfermar porque estás más mayor. Fíjese. Un gravísimo error pensar que nuestro cuerpo se deteriora. Esto es como pensar como si fuésemos una máquina o una bicicleta a un molino, cualquier cosa de estas que se daña con el uso. No es así. Todos sabemos hoy al día, hasta la medicina cuántica lo explica, que el cuerpo humano es un cuerpo lleno de energía. Eso lo dice Einstein, lo dice Max Planck y todos los grandes científicos del mundo dicen que somos vórtice de energía, solo más densa. Entonces, ¿qué es el cuerpo humano? La energía que se renueve constantemente. Ustedes seguramente han escuchado para el pueblo punza y muchas otras poblaciones del mundo que viven 130 años sin conocer enfermedades. No saben que es cáncer, no saben que es presión alta, ninguna enfermedad que hoy al día vivimos. ¿Por qué? Porque su estilo de vida y sus hábitos pueden contra todo eso. Nosotros tenemos capacidad de estar por lo menos 100 años tranquilos sin enfermedades. Claro que el cuerpo se va degenerando, pero el cuerpo es energía y eso lo sabemos todos. Y si usted cree que el cuerpo es materia, entonces estamos en el camino equivocado. El cuerpo es energía. Ok, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿es malo comer carne? Bueno, primero que todo, la pregunta que yo haría, ¿es bueno matar o no es bueno matar? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que decir, entonces mucha gente dice que no es bueno matar. El problema de consumir carne, según escrituras antiguas, se habla de que 80% de las enfermedades es por exceso de consumo de proteína de origen animal. Fíjense esto, las proteínas de origen animal tienen una gran alta dosis de acidificación, o sea que la pH se vuelve ácida. Y aparte de eso, que para consumir un pedazo de carne, usted tiene que primero entender una cosa, que va a tener doble de toxinas en su cuerpo. Y dónde van esos toxinas, a los órganos débiles que usted tiene en su código genético, tal vez en el hígado, tal vez en la vesícula, tal vez en los ojos. Entonces, cada persona tiene ciertas debilidades en el cuerpo que no entiende. Y por eso nosotros le enseñamos a la gente, le enseñamos pasos claros. Número uno, conocerme cómo soy, mi genética. Conocer la bioquímica nutricional según mis necesidades, no es lo que digan los demás. Usted va a un médico y el médico le dice, coma sano, pero si usted supiera comer sano, usted no estaría duerme. Porque lo peor es que ellos tampoco lo saben, porque no le enseñan la nutrición genética, ni siquiera nutrición normal. Por eso es importante enseñarle, tercer paso, reparar el sistema digestivo. Cuarto paso, destapar las venas y arterias para que sean flexibles cuando usted ha tenido 15 años. Eso es lo que podemos lograr nosotros, para que esté llena de energía y vitamina y llena de positivismo, por supuesto. Tal vez ahora sería bueno que mencione un poco sobre esta nueva tendencia que hay comer los productos light, que las carnes sin grasa y queso es bueno, que la Coca-Cola light, ¿qué opina usted de todos estos productos? Primero que todo, nosotros los llamamos los monstruos. Los monstruos son comestibles, hechos por el hombre y cambiado su bioquímica. Coca-Cola light o Coca-Cola cero, sí, no tiene azúcar, pero tiene algo peor que azúcar, se llama aspartame. Su código es E951, o sea, estamos hablando de 200 veces más dañino que azúcar. Si azúcar es tan dañina para tejidos, ¿qué hace azúcar? El azúcar te quema los tejidos, te quema la célula dentro de tu vena y su vena no dilata como antes. Si usted ya tiene 40 años y no puede subir la escalera y usted camina y se cansa. Y luego va al médico y el médico dice no tiene nada en el examen y así pasan las cosas. El azúcar quema los tejidos. Fíjense ustedes en pie diabético, ¿por qué le cortan la pierna a un diabético? Porque el azúcar está comiendo los tejidos y el adicto no se da cuenta. Todos los monstruos que llamamos harina, trigo, azúcar, tienen que ser retirados porque son los principales enemigos y principales causantes de la enfermedad. Ok, gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿se debe incluir el ejercicio con el cambio de dieta o no? Mira, el ejercicio humano es un pilar fundamental para una buena salud. Si nosotros hacemos ejercicio, nuestra sangre va a fluir mejor. Nuestra sangre va a ir más rápido a través de las venas, que lleva nutrientes, a través de las arterias, que lleva oxígeno. Y vamos a experimentar una mejoría. ¿Por qué la gente de campo son más resistentes? ¿Por qué trabajan? ¿Qué hacemos nosotros en las ciudades? Sentados frente a una compu, escasamente caminamos de un lado a otro. Eso es importante entender que la rutina diaria, que llamamos nosotros rutina charia, es predisposición para una vida saludable. Obviamente no es todo, pero es predisposición. Sin ella no se puede. Hay que hacer ejercicio, sea como sea. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué alimentos no debemos consumir por la noche para no engordar? Mira, esta pregunta es muy vaga, muy abierta. Yo le voy a especificar un poquito. Nosotros tenemos metabolismo, capacidad gástrica. Y capacidad gástrica hay de tres tipos. Cada código genético tiene un metabolismo. Primero metabolismo, irregular. A veces tiene hambre, a veces no tiene hambre. Y come en de esas horas. No tiene una hora de sentarse a comer. Esto se llama metabolismo débil. Y ese metabolismo débil produce gases, produce nerviosismo, produce problemas de colon, y produce problemas de insomnio, ansiedad y todo lo demás. Metabolismo acelerado, que come en cualquier hora tiene hambre. Y termina de comer y tiene hambre. Este metabolismo que llamamos visha magni, capacidad gástrica alta, quiere decir que la persona quema nutrientes rápidamente y necesita más y más y nunca engorda. Y tercer tipo de metabolismo se llama metabolismo lento. Ese metabolismo lento es un metabolismo donde usted tiene apetito, pero en vez de digerir comida en dos horas, la digiere en cuatro horas. A este tipo de personas tiene que tener una dieta y una comida ligera. No sé a qué tipo de personas se referirá la señora. Habrá que conocer su código genético y conocer qué tipo de metabolismo tiene para darle un consejo. Porque una persona que tiene metabolismo acelerado puede comer en cualquier hora y nunca va a engordar. Entonces tenemos que saber exactamente con qué tipo de persona estamos tratando. Y eso es lo que nosotros enseñamos en la escuela paciente. No somos iguales, somos parecidos. Y eso es importante entender que cada uno tiene su medicina preventiva personalizada. Su nutrición en porcentaje de ciertos alimentos que debe respetar en esta vida. Y eso hay que aprender. Si yo lo puedo aprender, Alcione lo aprendió y todo lo demás que me están viendo de la escuela de pacientes aquí en Sudamérica, se han dado cuenta que funciona porque es parte de naturaleza. Que no hay que sí funciona, sino es lo que es. Sí, doctor, es interesante lo que usted dice porque en la escuela de pacientes cada uno tiene como que su clave, ¿verdad? Es un número diferente para cada uno. Y usted lo que hace es llevar paso a paso para aprender esto. Cada enfermedad es un código secreto y nutriente. O sea, nutriente en cada código genético varía. Entonces, si una célula de un código genético determinado, por decir, un hepatocito de hígado, ¿qué hace esa célula? Esa célula se va a abrir y va a aceptar el nutriente únicamente si el código nutricional de este grupo es correcto. Si no lo es correcto, puede comer mejor comida del mundo. No le va a servir. Por lo menos no es que le haga daño. No le va a servir para sanar, para regenerarse. Y creo que es importante hablar ahora de este tema de que hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a comer sano? Si yo conozco gente que toma Coca-Cola, come pan y está bien. ¿Qué pasa con esas personas? Ok. Pasa lo siguiente. Ese Vyadishamattva, que se llama la resistencia a las enfermedades, de cada persona es diferente. No hay duda de que todos caerán. No todos los que fuman tienen cáncer, pero en cualquier momento lo pueden desarrollar. Resulta que las enfermedades sistémicas no atacan solamente un órgano. El que fuma va a tener cáncer de pulmones. No puede tener cáncer de hígado, puede tener cualquier otra cosa. La persona que fuma, que bebe, es la persona que desarrolla enfermedades en el código genético más débil que tiene. Y ese es el punto. Pero desde que se va a debilitar y enfermar, no tengan la duda. Vamos a, mira, fíjense ustedes, este señor que antes era propaganda de cigarrillo Malboro. Se llama Malboro Man. Andaba un vaquero con un cigarrillo, montaba un caballo. Y ahora, después de tantos años, ¿sabes qué escribió el señor? Estaba en silla de ruedas con oxígeno y decía, el cigarrillo seguramente te va a matar. Y toda la vida fumaba Malboro porque vivía de esa compañía. Y ahora se murió en grande pena y grandes dolores porque, mira, mira cómo está. Entonces, o sea, cada uno es profeta de lo que dice y lo que hace. Entonces, primero que todo, para poder sanar necesitamos la conciencia. Y la conciencia es de tres tipos. La conciencia baja, la conciencia hiperactiva y la conciencia de bondad, de entendimiento. Si nosotros andamos en la conciencia de abajo, de nada nos va a servir, ni consejos ni nada. Cuando aprendemos a palo, eso se llama aprender a palo, significa aprender a través de una enfermedad. Y que siempre lo digo, bendita sea la enfermedad. Porque la enfermedad viene para instruirte. La enfermedad viene para detenerte y abrirte tu grado de conciencia para no seguir haciendo daño a su propio cuerpo. Esto es la enfermedad. La enfermedad es para instruir y mucha gente la ve como algo trágico, ¿no? La enfermedad es simplemente una defensa del organismo para decir, basta ya con ese daño y necesito ahora reflexionar. Esto se llama una enfermedad. Entonces, al seguir esta corriente, hacemos mal en ponerle antibióticos, ponerle píldoras para callarla, porque después se manifiesta en otro lugar, me imagino, ¿verdad? Es que la enfermedad es, primero que todo, no se puede tratar una enfermedad si el ambiente de esta célula está dañino. Hasta que nosotros no cambiamos el ambiente de una célula, podemos hacer cualquier cosa, pero el ambiente va a seguir haciendo daño y haciendo daño. Es como una gotera que va cayendo todos los días y usted tapa el hueco en la tierra, pero lo que sigue causando la gotera va a seguir abriendo el hueco. Entonces, nunca va a tener una enfermedad y nunca va a sanar. Y de eso se trata la medicina palitativa. Todo día te meten medicamentos, te meten cosas. Pero, ¿quién te dijo a ti que vas a una consulta médica y te dicen, mira, usted lo que le causan enfermedades, esto, esto y eso? No le dicen porque no le interesa, porque se le va a caer el negocio. Y así funciona este mundo, lamentablemente. Por eso estamos aquí para llamarte la conciencia, por eso estamos aquí para instruirte y capacitarte para que usted no sea la víctima y que toma la rienda de salud en sus manos, porque yo creo que la única persona que le importa la salud eres tú mismo. Uno mismo debe preocuparse por su salud, porque no es el médico que te va a curar. El médico debería ser un guía, alguien que, pero el que conoce su cuerpo en profundidad debe ser tú. Por eso nosotros te capacitamos para ser un doctor de su propio cuerpo. Y este es el punto fundamental para comenzar a buscar una vida libre de enfermedades. Hay una persona que dice, si hago la escuela de pacientes, ¿será posible quitarme tantas adicciones que tengo a cosas que son malas para la salud? ¿Hay algún proceso, doctor, o es que hay un nivel donde no se puede hacer ya nada? No, no, no. Siempre se puede hacer. Mira, el cuerpo regenera hasta último momento. El problema está, lo más grave es si no hace escuela de pacientes. No va a aprender qué comer, no va a aprender por qué se está enfermando, no va a entender cómo reparar su sistema digestivo, porque las personas ni siquiera pueden digerir lo que comen. Comen alimentos y botan. Un ejemplo, tomarse jugo de remolacha y se botan color rojo mañana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nutrientes básicos, ácido fólico, minerales, vitaminas, complejo B, se va de cuerpo, no se queda en sus células. Y mañana usted come alimentos que no tienen pigmentación y bota y no se da cuenta. Y cuerpo se va debilitando. Y yo como sano y me estoy enfermando. No, porque su sistema digestivo no absorbe nutrientes. Eso es una de las pruebas. Tenemos que enseñarte en la tercera parte de la escuela de pacientes cómo hacer para que cuando usted come remolacha, el color sale blanco. Y todos esos nutrientes de esa pigmentación se van a quedar en sus células y van a hacer el trabajo que le corresponde. Eso es fundamental. Si usted aprende a regenerar el sistema digestivo, su salud mejora 60%. 60% menos de enfermedad en su cuerpo. Esto es una maravilla. Doctor, entonces también hay este tema que dice el mal aliento y la acidez en la boca. ¿Tiene algo que ver también con mala digestión? Fíjense, el primero que todo la acidez es una fermentación. ¿Qué es la fermentación? Pues alimentos que no se pudieron digerir y comienzan a pudrirse adentro, comienzan a fermentar, entonces comienza a salir ese mal aliento. Y eso es una prueba de que nuestro sistema linfático, o sea, sistema de compañía, sistema de empresa de basura, de aseo, de cuerpo, no funciona. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se va acumulando, se va acumulando. Y mañana, Dios no quiere, cáncer. Cáncer de páncreas, cáncer del hígado, cáncer linfático, y todo tipo de cánceres tienen la misma fuente, solo que cambian lugar de ataque. Células en un ambiente que quieren seguir viviendo. Y para poder seguir viviendo, se vuelven en célula anaeróbica, célula cancerígena, que puede soportar ese ambiente inhóspito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No permitir que eso ocurra. Entonces, sí, si usted quiere dejarse hasta el último momento, entonces usted está tomando más de riesgo. Ok, gracias. La otra pregunta dice, la carne es un alimento considerablemente necesario en mi cultura para que la salud esté bien. ¿Cómo puedo cambiar esa creencia en mi familia? Usted no tiene que hacer nada. En mi familia, todos comían carne. Yo hace 20 años no como nada de animal y nunca me faltó nada de animal, y todo lo contrario. Me siento con más energía y 20 años sin enfermedades. Gracias a Dios. A tocar la madera, a ver dónde hay madera aquí. Ok, lo que quiero decir, usted no tiene que cambiar a nadie. Usted tiene que cambiarse a sí mismo. Usted tiene que dar ejemplo. Esto se llama apta pramana, el conocimiento en sí mismo, o sea, experimentar el salud en usted. Cuando los demás ven que usted está bien, van a hacerle caso de todo lo que usted diga. Pero usted no puede influir a los demás cambiándole su estado de conciencia que no está preparado a cambio, y usted solamente se va a frustrar. El cambio comienza con uno mismo. Comienza usted cuando vean que estén bien, cuando esté tranquila, cuando esté irradiando otra energía. Ahora los demás se van a preguntar, ¿qué se ha hecho? ¿Qué brujería le hicieron a usted? A ver, ¿qué tal? No. Usted tiene que hacer el cambio a sí mismo para que usted sea esa luz de cambio. Ahora también creo que lo que se avanzaba en la escuela de pacientes antes de la pandemia ha cambiado un poco porque ahora tenemos más cosas, más enfermedades o más miedo. Aquí hay una pregunta que dice, ¿con qué alimentos se puede contrarrestar los efectos de los metales pesados que nos dan en la vacuna? Mira, la vacuna tiene metales pesados, eso es cierto. Entonces, ¿por qué aplicar la vacuna? Porque si la vacuna te va a dar metales pesados, entonces, ¿por qué aplicar la vacuna? Eso es lo primero que tiene que ponerse, ponerse uno en la mano y entenderlo, primero que todo. Segundo, no hay alimentos que pueden trabajar porque nada funciona separadamente. Eso es lo que nosotros enseñamos en la escuela de pacientes. ¿Hay una bioquímica nutricional? Sí, pero también tenemos un sistema digestivo. También tenemos un sistema vascular, venas, arterias y capilares que pasa todo eso en lo que usted come. Entonces, eso es importante destapar. O sea, el trabajo es múltiple, no es solamente que me como. ¿Para qué? Si usted come buena comida y comida no pasa por sus venas, se queda por ahí y se pudre y mañana hay que me duele la boca, hay que me duele aquí. Entonces, el problema está que nosotros vemos las cosas muy de un ángulo muy estrecho. Hay que abrir y entender que el proceso de regeneración o sanación, como sea que se llame, es multifacético. O sea, trabaja en varias direcciones a la vez. Y si no se toma o si no se elimina todas las causas, el efecto va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, mirar y pensar de esta manera es muy reduccionista. Entonces, va a buscar, me duele la cabeza, un paracetamol. Tengo la fiebre, uno de estos. No funciona así. El cuerpo humano, el que mira, el que sana es el sistema inmune. El polio, el polio no te lo gana una vacuna, el polio lo hace el sistema inmune. El sistema inmune es el producto final de todo ese caos que tenemos en nuestro cuerpo. Y su sistema inmune es el resultado de todo el proceso de cuerpo, desde que entra comida por la boca hasta pasa por todos los tejidos del cuerpo. Esto es el efecto que tenemos que buscar. No un efecto reduccionista porque no va a funcionar. De hecho, que creo que es eso lo que usted dice, ¿no? Ha aparecido la vacuna y todos piensan que la vacuna es la salvación, no el sistema inmune. Entonces, entonces mañana van a seguir comiendo chicharrones, van a seguir comiendo empanadas, van a seguir comiendo grasa. Mira, señoras, se acabó esto. Se acabó esta época. Téngalo bien por seguro. Estamos entrando en una época de luz. Estamos entrando en una época de purificación espiritual, como sea que se llame. Se acabó los chicharrones, se acabó la comida chatarra. Mira, el que sigue comiendo eso le da a cualquier virus lo va a llevar en otro lado. Por eso es importante que usted tome la conciencia, porque la conciencia es donde está el creador. Ahí, en este lado, tiene que contactar con usted. Tiene que darse cuenta que el estilo de vida no es solamente la nutrición, sino el estilo de vida. Lo que usted coloca aquí en su mente importa muchísimo. Eso se llama la nutrición, porque la nutrición no es un plato de comida. Eso es un concepto muy reduccionista. la nutrición es comer con los cinco sentidos, por lo que yo veo, lo que siento, lo que huelo, lo que toco, lo que oigo. Todo eso forma parte de la nutrición. Entonces, hay que estudiar la nutrición de un aspecto mucho más grande. Por eso, yo tuve que escribir dos libros y tengo dos más para poder hacerle entender a las personas que no podemos tratar las enfermedades tratando los efectos, mientras que la causa permanece. Si queremos sanar, hay que tratar completo. Por eso, formamos la escuela para los pacientes para sanar definitivamente y no quedarse en este lado donde solamente se conoce efecto medicamento. Efecto medicamento. No. El cuerpo no necesita medicamento. El cuerpo necesita nutriente para sanar. Pero para que ese nutriente llegue al lugar, esos son varios procesos que enseñamos en la escuela de pacientes. Aquí hay una pregunta que me gustaría mucho saber qué opina usted. Dice, mi mamá no puede comer nada de verduras porque el médico le dice que todo le hace mal. Entonces, como está con una infección y su organismo está débil, solo puede comer dieta blanca. ¿Qué opina usted de esto? La sopa de pollo, las galletas de agua, cero verduras. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que hay una ignorancia? Estos médicos, desafortunadamente, me gustaría saber quién es esa persona, no entiende que el sistema inmune funciona a base de minerales. Si nosotros queremos tener un sistema inmune sano, necesitamos minerales. ¿Cuáles? Muchísimos. Magnesio, selenio, zinc, calcio, cobre. ¿A dónde lo vamos a encontrar? En la pata de gallina, en la grasa que nos tapa la vena, en esas paticas o en galletas llenas de sodio, llenas de químicos, colorantes, eso es lo que enseñan. Médicos, alópatas, no tienen ni mínima idea qué es la nutrición. No es porque eso no es posible aprender, es porque no les enseñan. En el estudio de 6, 7 años en la medicina, no tienen ni siquiera de dos horas de nutrición. Y esto está confirmado. En Bolivia, cero. No se le enseñan nutrición. Si ven alguna cosa, ven por ahí, lo hacen, pero no se le enseñan nutrición. No entienden que el cuerpo humano tiene necesidades. Eso lo hablan hasta muchachos de quinta primaria en biología. Necesitamos código 2, minerales. Código 3, necesitamos vitaminas y código microcirculatorio, grasa benéfica, proteínas y demás cosas. Entonces, mi nutrición va a depender en qué código o dónde está mi enfermedad. Si mi enfermedad está en código 2, minerales. Si mi enfermedad está en código 3, vitaminas, porque el proceso de vitaminas en el cuerpo produce colágeno, produce mucha otra cosa. Y el código microcirculatorio, grasa benéfica para contrarrestar el efecto. Entonces, no hay duda, el cuerpo humano ya todo se sabe lo que pasa que las personas todavía creen que el médico te va a sanar o que usted paga una consulta. Eso no es cierto. Nadie va a sanar a nadie. La única persona que te puede sanar eres tú misma. ¿Por qué? Porque yo estudié medicina genética. Las células tienen memoria. Ellas perfectamente saben quién hizo daño, quién metió esa azúcar en el cuerpo, quién gritó, quién comió chicharrones, chatarra, mayonesa y toda esa basura, esa comida chatarra. Entonces, si usted no borra la memoria de la enfermedad y que esas células le perdonan a usted, no sanará. Desafortunadamente es así. Se llama causa y efecto. Cámbiala. Cámbiala la causa y el efecto será diferente. Doctor, tal vez esa es la razón por la que una persona decía de que cuando come esos condimentos hindús le hace muy mal. ¿Es por esta información que está ahí grabada que a un principio puede que le haga mal pero después cambia? Lo que pasa es que mucha gente le dicen tómas un batido verde para mejorarte y ellos se meten en el batido verde y luego viene una contrarreacción porque están tomando minerales a través de a través de un cuerpo sucio, un cuerpo lleno de toxinas. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona es desintoxicarse. Eliminar esas toxinas, esos metales pesados. Usted sale en la calle y se llena de metales pesados, nada más. Entonces, y otras cosas más, pesticidas, químicos en la comida. Estamos llenos, hasta las pinturas tienen todo esto, hasta los plásticos tienen todo eso. estamos inundados. Por eso, mira, no hay duda de por qué estamos tan enfermos y tan gran número de personas que nadie está sano hoy al día. Encuéntrame una persona que no tiene nada y le vamos a dar a la escuela de pacientes de por vida. Encuéntrame una persona que no tiene nada. No hay. Definitivamente, hoy al día estamos enfermos de algo y cada vez más y cada vez más jóvenes. Entonces, esto es de poner un punto final a todo eso y retomar la conciencia y darnos cuenta de que la multinacional es solo lo que quieren de ti es que seas su esclavo, su víctima y su consumidor. Nada más. Y la enfermedad no se va del peor de los casos. Para concluir esta entrevista quisiera que nos diga qué habilidad va a tener la persona que no sabe nada y entra a la escuela de pacientes y después de pasar estas clases ¿qué va a ser diferente tal vez también en su conciencia? Claro, porque todo se trabaja. Porque la conciencia es fundamental como dijo Max Planck. Lo primero que va a aprender la persona cuando se mire en el espejo va a ver otro ser. Va a conocer su fortaleza y sus debilidades porque todos los seres humanos nacemos entre 6 y 15 enfermedades listas para atacarnos en esta vida. Como uno no tiene idea no tiene nada uno espera para que venga lo que venga. Así no funciona la cosa. Cuando usted sepa su código genético usted se va a dar cuenta del mismo curso entonces usted ahora sabe en qué porcentaje va a comer comida de cada código porque tiene que comer los tres no es que uno sea. Y mucha gente hoy tienen enfermedades en un código genético y nada comen de ese código genético. Semanas meses y estas células están prácticamente listas para morir. Entonces luego mejora la nutrición mejora pero hay que reparar el sistema digestivo. Usted no entiende que hay un sistema digestivo que es prácticamente una microbioma adentro de nosotros que produce todos los neurotransmisores y nuestro estado de sentir de pensar de esto se forma en el estómago. Eso hay que reparar el sistema digestivo. Luego usted tiene buena genética conoce su genética conoce su nutrición de esa genética conoce cómo se llama conoce su sistema digestivo reparado pero venas y arterias no dilata llena de manteca llena de grasa llena de calcificaciones de azúcar. Esto hay que destapar para que lo que usted comió pasa por acá y llega y llega a este barrio pobre que llamamos nosotros. Barrio pobre es un concepto que usamos. El barrio pobre en cuerpo de cada persona es su punto de dolor. Si usted sufre de una articulación si usted sufre de dolores de cabeza este es su barrio pobre porque nutrientes no llegan suficientemente en este lugar. Luego hay que hacer varios batidos regenerativos que te van a enseñar cómo nutrientes comienzan a llegar de nuevo en este barrio pobre y las células comienzan a regenerarse y comienzan a funcionar como ellas. Es impresionante que tenemos capacidad de sanar pero esa capacidad y ese poder de sanar lo damos a los fármacos y lo damos a los monstruos a los químicos y a los colorantes y toda esa razón. Por eso yo invito a las personas toma la conciencia por lo menos una persona en la familia que haga una escuela de pacientes va a ser suficiente para producir un cambio. Hemos capacitado solo en Bolivia 3.500 personas creo yo un poquito más desde que comenzamos hace tres años y vamos a seguir trabajando mientras más podamos y mientras tenemos fuerza y creo que fuerza va a haber para un buen rato más. Y bueno muchas gracias Alcione y cualquier cosa pues la persona se le puede dar su número o su contacto para que se comuniquen contigo y hagan una escuela de vida una vez a la vida no necesitas consultar médicas usted necesita aprender y aplicar eso es lo que nosotros y además que yo quiero también contar a las personas que están viendo esto que hay un grupo que usted ya tiene y que está constantemente trabajando no significa que el tiempo que dure la escuela de pacientes lo tomo y después vuelvo a la comida chatarra porque no tiene coherencia verdad mira nadie quiere como dice en un dicho bajarse de caballo a vuelo entonces todo queremos escalar no queremos deteriorar no va a haber nada porque todo cambia cuando cambia la conciencia cambia todo muchas gracias doctor entonces ya está lista la lista de espera y también ya estamos haciendo las reservas para el siguiente grupo hoy tenemos un clase con la escuela de pacientes que ahora está en formación ahora mismo a las 5 faltan unos minutos voy a tomar un mate voy a ponerme a trabajar bueno gracias a ti por invitarme y estamos en contacto